Buenas, estamos conversando con Gustavo Martínez. Él es un cubano que lamentablemente hace alrededor de 30 años ya casi perdió a su esposa, también a su hija, en los trágicos acontecimientos del 13 de marzo. Y hoy tenemos la oportunidad, después de este tiempo, de rescatar la memoria e intentar entender cómo sucedieron estos acontecimientos y un poco qué han significado también para el pueblo cubano varios años después. Gustavo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, gracias a ustedes también. Bueno, les puedo contar que hoy exactamente hace 28 años esa tragedia, la cual cometieron allá en nuestro país a las tres y pico de la mañana, de la madrugada. Salíamos de la bahía de La Habana, todos éramos del municipio de Cotorro, Guanabacoa, Guitera y el otro no me acuerdo, con la víbora, Arroyo Naranja. Y ahí murieron 37 personas, incluyendo 12 niños. Esa es la cifra más real porque al principio con el nerviosismo la gente no sabía exacto, incluso decían de aquellas mangueras aguas, nunca fueron mangueras. Nos tiraban cañones de agua que se utilizan para apagar fuego ahí en las maritas y esos cañones de agua sacaban ojo y todo, era una potencia incalculable. Entonces, ahí yo quería mi esposa de 22 años, Juliana, a mi niña Helen de casi seis meses de nacida y a mi suero Reynaldo Marrero. Esa tragedia fue planificada porque según lo que vimos nos estaban esperando y era como para dar un escambiente, un ejemplo de esa atroz dictadura. Que nunca quedará impune porque algún día se hará justicia, si no es aquí en la tierra va a ser la justicia divina que de esa nadie se escapa. Pero así fue la tragedia y nos tocó perder. Pero a raíz de eso ganaron muchos cubanos que pudieron escapar de aquellas ferias de dictadura y aquí están desde ese año porque después vino un maleconazo y eso dio pie a eso. Lo siento mucho, pero así fue la tragedia. Lo siento, de verdad lo siento mucho y es una pérdida indiscutiblemente irreparable y que ningún ser humano debería obviamente pasar por ella. Gustavo, ¿cómo te enteraste de los acontecimientos? O sea, ¿cómo fue tu...? ¿Cómo conociste lo que estaba sucediendo? ¿Estabas cerca del lugar? ¿Pudiste conversar con otros sobrevivientes? ¿Estuviste en el...? Bueno, fue el año... Fue en el año 94 y la situación estaba dura, que supongo no como ahora, porque yo tengo familia y sé que no es aquello. Pero estaba bastante duro para los periodos especiales que le llamaban ellos. Siempre ha habido 63 años periodos especiales y siempre dando esperanza de que nunca llegan para ellos tratar de seguir viviendo a costa del sufrimiento del pueblo. Pero me enteré porque varios amigos estábamos en lo mismo y buscamos una salida más segura, entre comillas. Porque yo creo que seguro no hay nada. Porque eso era un barco que no tenía problema. El gran vino de México para acá y era más chiquito, lleno de armas, municiones, 82 personas, hay que ver menos. Y ese era un barco mayor con un navegado elegante, un calafateado, reparado. Era una cañonera mambisa adaptada, remolcador. Era un barco que si llegaba, si llega una persona en una tabla de zapis, ¿cómo no va a llegar un remolcador? Con el barco quieto, porque incluso ellos se equivocaron y vieron que se sobró un barco, que dio una vuelta de campana, que eso y lo otro, porque el tiempo estaba malo. Y sin embargo, al lado, el que compra el periódico, yo lo tengo guardado, dice el estado del tiempo, el barco estaba quieto. Quiere decir que eso lo editan a las 3 de la mañana. El periódico mentiroso es ese. Entonces, ahí mismo ponen el estado del tiempo. Y no coincidió nada, pero fue una mentira que ya el que lo quiera, el que no quiera creer, porque todavía hay personas que me preguntan. Van a caerse fuera y hay personas que lo niegan. Eso no fue así, pero bueno, tú no estabas ahí, yo sí. La pregunta es, ¿usted estaba en el transbordador? O sea, usted... Claro, claro, yo soy un sobreviviente, sí. Lo pedí a mi esposa de 22 años, yo tengo recuerdo de ella, porque era una mujer muy especial, muy meticulosa, muchas cualidades bonitas. Y yo la cuidaba y entonces le quería dar un futuro mejor a mi familia. Pero todo estaba planificado diabólicamente para que pasara lo que pasó. 28 años después, ¿usted cree que la memoria de esos trágicos acontecimientos continúa viva? ¿Cree que todavía es una especie de triste historia, pero que realmente muestra, vamos a decir, los límites a que llegamos los cubanos? Bueno, lamentablemente, unos matándose a otros, hay que decirlo así. Exactamente. ¿Cómo usted ve 28 años después estos acontecimientos y qué significado quizás ha tenido para los cubanos? 28 años después, yo diría que no lo volvería a hacer, no sé, me parece que no. Porque yo veo que allá está mi familia, mi mamá, y viven malamente, obstinados, hostigados, presionados, reprimidos, lo que sea. Pero las familias valen mucho, yo aquí he extrañado, y eso no se recupera. Entonces, a veces, yo sé que era una cosa bien segura, pero con esa gente no hay nada seguro. Si mataron a Ochoa y matan a quien tiene que matar por ellos, seguir robándole al pueblo lo que le pertenece, que es la libertad. Pero yo no sufro porque ahora soy cristiano y he aprendido muchas cosas que me dan, lo único que me ha dado la paz, que sobrepasa todo el entendimiento, para poder seguir viviendo. Por eso le aconsejo a las personas que me estén escuchando y que me he oído después, que la familia vale mucho. A veces la desperdiciamos, nos atendemos la familia, estamos en testo y estamos en cosas y no estamos dándole cariño, el amor y lo que pertenece como familia. Así mismo es, Gustavo. Gustavo, bueno, una vez más le reafirmo mi solidaridad. Lamento que hace 30 años haya pasado por esos acontecimientos. Gracias por permitir que otros cubanos también conozcan la historia como fue. que entiendan el conflicto en que estamos viviendo, lamentablemente, y que aún no encuentra una solución. Muchísimas gracias y bueno, espero que encuentre después de estos 30 años igual cercanías con otras personas, con su familia, con gente que sea significativo para usted y que de alguna manera esta memoria, pues, ayuda a los cubanos a encontrar claridad también. Gracias, gracias, igualmente. Gracias, gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.